A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. A pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy de abajo, vuelvo por ti. Gracias por ver el video.